Qué buen teatro que hay para ver en Buenos Aires. Qué maravilla salir de ver una obra, salir y sentirse atravesado por un texto, conmovido por las actuaciones. Bueno, eso le puede llegar a pasar si usted va, por ejemplo, desde esta noche al Teatro de la Comedia, donde desde hoy en esa sala, estaba antes en la cooperación, se puede ver La Mujer Justa. Y allí está la protagonista, Graciela Dufo. Bienvenida. ¿Cómo estás, Gabriela? Felicitaciones por la obra y felicitaciones por las nominaciones para los premios ACE, que se entregan en breve, por supuesto. Tenemos tres, ¿no? Mejor dirección, que es un burquijo, alguien que yo conozco. Lo tenés visto. Lo tengo visto hace 28 años. La mejor adaptación, mejor obra en realidad figura, y mejor actriz. Tu mejor actuación. Es una actuación absolutamente potente. Se muestra el desgarro de una mujer que no puede creer que el hombre de su vida se le va. En este caso sería el hombre justo, pero bueno, La Mujer Justa es el tema de la obra de Maray. Sí. En realidad es que el hombre se le va, yo creo que desde el comienzo, ese hombre no estuvo plenamente con ella. Yo creo que hay una entrega de María, tal vez lo que ella espera del amor es demasiado. Espera algo muy total, una entrega absoluta, y no se le puede pedir eso a nadie. Es muy difícil, Graciela, trabajar esos temas tan terribles, digo, porque la obra habla de que en algún momento de la vida uno está solo, nadie puede ayudarte, prácticamente que la felicidad, no sé si existe, o esa mujer justa existe. ¿Es difícil trabajarlo justamente con tu marido? No, porque nosotros tenemos muchísimos años, hemos trabajado muchos textos, muchas obras, él me ha dirigido, yo lo he dirigido a él, eso no significa que todo sea un jardín de rosas, hay discusiones, anoche mismo, ayer yo le hacía una observación, porque él trabaja también como actor en la obra sobre determinada escena, pero yo me resistí mucho a hacer María, de hecho, el año pasado cuando se iba a hacer esta obra, la ensayó Claudia, la pacó, después el espectáculo no se pudo realizar por otras situaciones, Hugo la volvió a llamar aún sabiendo que Claudia estaba haciendo un gran éxito, porque además fue una actuación por la que ganó el Lace de Oro. Ayer hablé con Claudia por teléfono, y bueno, Claudia le dijo que no, entonces, bueno, me decidí a hacerlo, pero yo le tenía mucho miedo, es un personaje muy difícil, muy arduo, y bueno, de la manera en que yo trabajo, exige mucha entrega. Y están absolutamente compenetrados con el proyecto, digo, un proyecto que me contaba Graciela recién, arrancó hace mucho tiempo, varios años, porque de hecho el libro de Sándor Maray es enorme, y hay que condensar eso en una obra de teatro. Más de 300 páginas, y bueno, tenía que quedar en 30. Y eso es algo que aprendí, que aprendimos con Hugo cuando trabajamos con García Márquez, ¿te acordás cuando él escribió su obra de teatro para mí? Y él había que cortar también, y era muy, casi doloroso, porque eran textos muy bellos. No te preocupes, porque cuesta mucho trabajo escribirlo, pero no cuesta nada quitarlo. Entonces, yo eso tuve presente, lo tuvimos presente con Hugo cuando hacíamos la adaptación, que decíamos, ay, esto va a quedar afuera, y esto va a quedar afuera, pero bueno, es imposible un espectáculo de 6, 7 horas. Y aquí, entre todo lo que quedó adentro, queda un cuadro magnífico, aquí la escenografía de San Eti Juega. Bueno, Eugenio es, bueno, es un hombre de un enorme talento, porque además es un espacio, y además nosotros somos una cooperativa, que eso también importa, o sea que no hay mucho dinero como para que todo padece más fácil, pero yo creo que justamente el talento se nota cuando tenés pocos recursos económicos, y entonces él hizo, bueno, esa cosa maravillosa que es un magnífico marco. Es un cuadro. Un cuadro. Y la vela que está, está pintada por Eugenio. Ah, es una vela maravillosa, un velo maravilloso que sube y baja de acuerdo, van transcurriendo las escenas en la obra. Arturo Bonin está allí, por supuesto. Bueno, es un trabajo maravilloso, también el de Arturo, Pochi y Ducasse, y ahora Mercedes Funes, que hace una Judith, o Judith, bueno, Judith es el nombre bíblico, como se dice, y es la venganza, ¿no? Es la criada que entra a la casa desde los 15 años, y que después llega a ser la segunda mujer. La otra mujer. El texto de Maray es un texto que produce, sobre todo en el comienzo, un gran desasosiego, porque no se sabe qué le ocurre a ese hombre, que parece que nada lo hace feliz, que fue un ratito por ahí feliz. Qué terrible. Después él dice, ¿no?, que cometió el error de no dejarse amar, de no dejarse amar. Tiene que ver con la educación, la época también, que transcurre entre guerras, y una educación, digamos, educado para ser un buen burgués, donde los sentimientos no hay, ¿no? Además, cuando muere el hijito, él se muestra muy sereno, porque expresar el dolor con palabras o con lágrimas para él es vulgar. Claro. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo que le sucede? ¿Qué es lo que le pasa? Graciela, ¿te has dado muchos gustos en materia de teatro en tu vida, en tu carrera? Yo creo que sí. Uno siempre mira lo de afuera y mira lo que hace el otro, pero yo estrené y fuimos producción hace muchos años del tranvía llamado Deseo. Hicimos Tennessee Williams, espectáculos también de poesía y monólogos, y después, bueno, la obra de García Márquez, después también un espectáculo sobre Lorca que hicimos en el San Martín, con Hugo, yo creo que sí. Preguntaba lo de los gustos con cierta picardía, porque yo creo que Hugo se da un gusto fantástico al dirigir esta obra, hasta permitirse ese paso de un bailecito que te hace allí, es una foto fantástica de ustedes dos juntos. Eso tenemos que agradecer, porque nos dio una mano Ricky Pashkus, que nos vino como una especie de coreografiar a actores que no bailamos, pero es un tango que encontramos, un tango húngaro, de un compositor, Yosas, que lo encontramos por internet, que es esa cosa maravillosa que hay que buscar algo del 30, y es una parte de la música también, bueno, me ocupé yo para buscar toda la música del espectáculo, que a alguna gente le gusta mucho y la recibe muy bien. Claramente. Mencionaste la palabra cooperativa y es un término absolutamente común en materia de hacer teatro hoy en día en nuestro país. Sí. Uno cree que Graciela Dufo, semejante actriz con tanta trayectoria, tal vez no necesitaba de estos recursos. ¿Es así? ¿Es la única salida hoy en día para muchos? No, si querés darte un gusto de hacer un espectáculo como este, que puede funcionar, porque ahora, bueno, Roberto Bisoño tomó la posta y decidió llevarlo al teatro de la comedia, pero no siempre los empresarios juegan. Yo tuve la suerte, además, porque comprar los derechos en el 2008 no fue fácil, y una muy buena amiga, Juana Rottenberg, que su apellido, ayer la escuché a Carlos hablar de lo que recibió en el hogar de sus padres, ella nos ayudó y después, bueno, todos los actores, que bueno, colaboramos todos en el vestuario, en conseguir los zapatos, en a veces detalles de la escenografía, en poner las sillas, es otro trabajo distinto. Es una llama que no se apaga nunca, evidentemente. Uno depende de los subsidios, que vale la pena recordar que están muy atasados el gobierno de la ciudad con los subsidios teatrales, así como tengo entendido que los actores del Teatro San Martín hace tres meses que no cobran su sueldo, los titiriteros, el ballet, así que a ver si recuerdan también esto, porque yo te digo, nosotros lo podemos hacer, pero en realidad la gente, acá se jacta mucho de que esta es una capital donde ofrece una enorme cantidad, más de 500 espectáculos, pero eso es porque los actores ponen su dinero y ponen su tiempo y están expuestos a no ganar dinero, a hacer dos funciones por semana, que nadie vive de eso. Y nosotros los aplaudimos y los disfrutamos como siempre, gracias por venirte en esta tarde aquí, los invito una vez más a ver La Mujer Justa, que es un texto brillante, una apuesta fascinante, realmente atravesados, así salimos de ver esta obra. Desde hoy en el Teatro de la Comedia, ¿a qué hora? 21 horas, jueves, viernes y sábado y domingo 20 horas. Muchísimas gracias Graciela Dufo por estar con nosotros en esta tarde. Graciela Dufo en Vicen 7. stimulante. now